La marcha tiene una historia de 15 años. Vamos por la quinceava marcha de orgullo LGBTTTI. ¿Cómo inició? Inició hace 16 años en realidad. Un grupo de jóvenes gays y lesbianas, y alguno que otro, y otra trans, se juntaban en una casa, tenían una fiesta. De repente entraron cuerpos policíacos y se los llevaron a las celdas, a los separos de aquí en Toluca, porque según estaban teniendo actividades para faltas a la moral. Derivado de esta acción, de este acontecimiento que pasó, este grupo de amigos y amigas decidieron iniciar por primera vez un movimiento de visibilidad LGBTTTI en el Estado de México, haciendo de manera formal la marcha de orgullo donde asistieron por primera vez 20 personas. 20 personas que en la ciudad de Toluca estaban enfrentando los prejuicios, estaban enfrentando los tabús y estaban siendo muy valientes para asumir de manera pública ante todo lo que era la sociedad, su orientación y su identidad, haciendo exigencias políticas para un ejercicio de los derechos humanos. Esta quinceava marcha que se va a realizar inicia aquí, en el Hemiciclo a Juárez. ¿Por qué? Porque él nos sirve de referente para las libertades, nos sirve de referente de un Estado laico que no debe anteponer ningún interés religioso para que todas y todos podamos vivir plenamente nuestras orientaciones y nuestras identidades. ¿Cuándo es? El 10 de agosto, 11.45. Aquí nos vemos todas y todos para salir a marchar en un recorrido por las principales calles de la ciudad de Toluca. Esperamos alrededor de 5 mil personas que vamos a estar marchando, vamos a estar exigiendo. ¿De dónde vienen? De todos lados. Podemos compartir que no nada más estamos teniendo la asistencia de organizaciones civiles legalmente constituidas, sino organizaciones que apenas están iniciando a incorporarse a este movimiento LGBT y que se están sumando. Vienen de la Ciudad de México, vienen también de Naucalpan, Huehuetoca, Teoloyucan, Tenancingo, Tenango, Ecatepec, Nezahualcóyot, Orgullo Ecatepec, Naucalpan, Orgullo Ecatepec, Ecatepec, Codicep, Estado de México. Tenemos también instituciones, van a estar marchando con nosotros, la CODEM, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, va a estar marchando con nosotros junto con el Consejo Ciudadano para prevenir y eliminar la discriminación. También algunos actores políticos que están en pro de los derechos humanos, que han hecho algún tipo de acción o iniciativa para que nosotros podamos transitar de manera libre con el ejercicio pleno de los derechos, también van a estar marchando con nosotros. En este punto de la marcha seguramente ya vamos a estar súper acalorados y con mucha sed. No puedes olvidar traer tu bloqueador solar, una gorra, una sombrilla, traer agua. Recuerda que está estrictamente prohibido tomar bebidas alcohólicas, pero sí puedes traer para hidratarte estas bebidas que tienen electrolitos para que aguantes todo el recorrido de la marcha. Recuerda que también es importante que en el recorrido no podemos estar aventando ningún tipo de residuo. Vamos a ser muy promotores de lo que es una ciudad limpia. No vamos a traer ni tirar ni dejar ningún tipo de basura. Y lo más importante, no debemos de estar desperdiciando insumos. No se pueden estar regalando condones si son aventados. Podemos repartir condones solamente si son de mano en mano para promover el sexo seguro y protegido, pero también cuidando nuestra ciudad y manteniendo la limpia. Hay cosas que son importantes que no podemos olvidar de esta marcha. Es una marcha 100% ciudadana, 100% apartidista, 100% pacífica. Lo que debes de recordar y que también es muy muy importante es que aquí, en esta bella plaza de los mártires, en la ciudad de Toluca, va a haber un evento artístico-cultural. Un evento artístico-cultural donde vamos a estar conociendo el trabajo de Cordelia y Bárbara Durango. Estas dos Dark Queens que han sido participantes del programa La Más Draga, van a estar en este evento artístico-cultural aportando todo lo que ellas hacen en arte y cultura para que Toluca y el resto del Estado de México conozcan sus propuestas. También va a estar una banda de rock alternativa mexiquense llamada Fuscraft que nos van a estar compartiendo sus letras de consignas y exigencias. Va a ser una gran marcha. Invitamos a todas y a todos a que salgamos este 10 de agosto a marchar. Tomemos las calles, pintémoslas de colores, pero lo más importante, promovamos la cultura del respeto, promovamos la cultura de la no discriminación y promovamos el humanismo. porque todas y todos merecemos ser felices. Nadie es libre hasta que todas y todos seamos libres.